Primera toma de contacto de José Ramón Sandoval con sus nuevos jugadores. Libreta en mano, ha estado pendiente de todos los detalles. Ha motivado, ha pedido intensidad y ha estado especialmente dialogante con José Antonio Reyes, consciente de que el Utrerano puede marcar diferencias en el tramo final del campeonato. Su nueva plantilla analiza así a Sandoval. Transmitiéndonos que esto se puede sacar adelante. Él viene con sus ideas, viene con muchas ganas, igual que los jugadores. Todos tenemos ganas de salir de la situación en la que estamos. Mientras haya esperanza, pues tenemos que seguir luchando todos. Es el primer mensaje que nos dice que no hay ningún imposible y yo estoy seguro también que eso es verdad y que vamos a darlo todo por salir adelante. Para conocer mejor a su plantilla, hoy, al igual que mañana, Sandoval ha diseñado una doble sesión de trabajo en una ciudad deportiva que ha contado con una nutrida presencia de aficionados. Sandoval, por cierto, no podrá utilizar en lo que queda de liga a Bamboc ni a Montelongo. Después de que la liga no diera el visto bueno a su inscripción al sobrepasar el club en límite salarial. En balón, Manuel Ángel Ximénez de Puente Genil recibe al líder invicto de la categoría, un Barcelona que cuenta con una plantilla plagada de estrellas. A priori lo afrontamos con un partido para disfrutar, un rival superpotente, campeón de liga ha muchísimos años y bueno, es un papel en la Champions espectacular. Así que nada, un partido para disfrutar, tanto jugadores como aficionados y bueno, esperemos que tanto ellos como nosotros disfrutemos de campeones actuales, campeones de Europa y medallistas en el europeo. Quino Soler tiene a toda la plantilla a su disposición. El encuentro comenzará a las 8 y media de la tarde en el pabellón alcalde Miguel Salas.